En Pacasmayo, en La Libertad, estas son las imágenes. Esta joven se encontraba, como vemos, bailando. Con su grupo de amigos, de pronto aparece nada menos que su madre. Y vean ustedes cómo la sacó del lugar. A correazos. Se la llevó a su casa. Al parecer, la jovencita no habría pedido permiso a su progenitora para asistir a esta fiesta. Estas imágenes, por supuesto, rápidamente se hicieron virales a través de las redes sociales.